Fueron muchos días de tanto lugar, pero en mí llegué, llegué antes de él Y por esta hora he llegado, por este tiempo nací Desde los hijos eternos yo me di, nada es ahora he llegado, aunque no ha costado de él Desde tus manos para el amor me conté Y no me imaginé que dentro de su amor Veniendo de sus planes me contara yo Fueron muchas veces que la timidez me la pidió Fueron muchos días de tanto lugar, pero en mí llegué Llegué antes de él Y por esta hora he llegado, por este tiempo nací Y en sus trozos eternos yo me di Y por esta hora he llegado, porque no ha costado de él Desde tus manos para hoy me encontré Y por esta hora he llegado, por este tiempo nací Y en sus trozos eternos yo me di Y para esta hora he llegado, aunque no ha costado de él Y por esta hora he llegado, aunque me encontré Así volar como el viaje Pero al fin de